Romance del ruido 2 Mujer, bebé, escúchalo Dime a donde iré sin ti A donde iré sin ti Me falta respiración Sin tu amor moriré A donde iré sin ti A donde iré sin ti Me falta respiración Sin tu amor moriré Quiero sentir de nuevo el fuego De tu corazón No dejes que se apague la llama De una reconciliación Mujer, quiero que me perdone Acepto mis errores por todo lo que te hice mal Y como hombre que soy aquí me tienes Soy de rodillas frente a tus pies Yo sé que te fallé y eso lo acepto Soy el culpable que tus sentimientos estén secos Por sufrimiento ya no botas una lágrima Y se me rompe el alma No sé qué voy a hacer Solo pensaba en el jangueo con mis panas No me daba cuenta que en la calle nada me dejaba Aquí estoy frente a tus puertas Esperando tu respuesta y tú no me contestas Dime a donde iré sin ti A donde iré sin ti Me falta respiración Sin tu amor moriré Dime a donde iré sin ti A donde iré sin ti A donde iré sin ti Me falta respiración Sin tu amor moriré Dime a donde voy sin ti Yo pertenezco a ti Tú naciste para mí El tiempo lo va a decidir Estoy consciente que en estos momentos Tú no estás decidida No es tan fácil curar la herida Pero se hace tarde y mi corazón deja de latir Sinceramente no eres la mujer que conocí Una mirada dulce y una sonrisa en tu rostro Me hace falta y no sé qué elegir Un camino de tinieblas o ir por ti Morir en agonía o sobrevivir Hoy me ahogo por una respuesta Sácame de duda y por favor contesta Pienso que una noche puedes darme De tus besos no puedo olvidarme No te imaginas lo que por ti siento Estoy sufriendo y quiero verte Y pienso que una noche puedes darme De tus besos no puedo olvidarme No te imaginas lo que por ti siento Estoy sufriendo y quiero verte Dime a donde iré sin ti A donde iré sin ti Me falta respiración Sin favor moriré A donde iré sin ti A donde iré sin ti Me falta respiración Sin favor moriré Y bueno, yo te amo Y bueno, yo te amo Y bueno, yo te amo Gracias por ver el video.